Te invitamos a participar junto a tu familia en este mes claretiano a través de las redes sociales para que así, como lo hacía Claret, anunciemos por todos los meses posibles la celebración de los 150 años de su Pascua. Si perteneces al nivel de séptimo, octavo o de primero a cuarto medio, envíanos un videito con el siguiente TikTok en donde participes con un miembro de tu familia. ¡Anímate y celebremos juntos! El video con más likes recibirá un premio. Recuerda etiquetarnos arroba pastoralinsitutoclaret y usando el hashtag claretiano. ¡Somos la viña joven que arde en caridad! Juventud claretiana, ven a abrazar. Juventud claretiana, ven a cantar. Todos unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!